Unidades educativas realizarán actividades de prevención y reflexión con relación a violencia hacia las mujeres. Unidades educativas se sumarán a tareas de prevención de violencia contra la mujer. Para esto, el Ministerio de Educación prepara una resolución para que el 25 de cada mes, estudiantes de todas las unidades educativas del país realicen actividades que generen debate y reflexión. Se analiza una resolución ministerial que se espera sea emitida en las próximas semanas. La instructiva será para que todos los días 25 y que caigan en día hábil, las unidades educativas realicen actividades al interior y fuera de las aulas para hablar sobre la prevención de la violencia. A través de teatro, discusiones, conversatorios serán las principales herramientas que se podrán usar de acuerdo con el nivel escolar en el que se encuentren los estudiantes. El objetivo es el de desnaturalizar estos hechos contra las mujeres y la niñez para avanzar en la construcción de la cultura de la no violencia. Juan Churata, director departamental de Educación, señaló que ya se trabaja en este tema. Esto es una determinación ya desde la dirección departamental que a través de los directores distritales, los 73 directores distritales, tocamos puntos muy importantes. No solamente esas, sino también hay algunas situaciones que pasan en nuestros niños, nuestros jóvenes. Entonces, esto deben trabajar todos los docentes, hablar con nuestros estudiantes, a ver por qué siempre el maltrato psicológico o social que existiera, esas situaciones. Sin embargo, tiene que tocarse la parte cultural. Es importante involucrar a niños y jóvenes en las actividades que van a ser abiertas y así llegar a las familias enteras, ya que esta temática se disminuirá con la participación de todos para ponerle un alto a la violencia.